Se lo hemos dicho un montón de veces aquí en Noticias Cuatro Visión, no existe ni buena ni mala pirotecnia. Toda pólvora es nociva porque produce daño, pero existen algunos seres que son más propensos a ser lastimados. La Navidad es sinónimo de alegría para las familias salvadoreñas, pero hay unos miembros de ella para los que es sinónimo de terror. Los cohetes y demás juegos pirotécnicos que todos manipulamos para esta época del año, no solo causan severos daños al medio ambiente, sino que también afectan a nuestras mascotas. Durante todo este mes, algunas personas llaman a las veterinarias preguntando qué darles, debido a la crisis nerviosa que sufren. Cada quien tiene forma diferente de poder manifestar el miedo a algo que no conocen. Pueden escaparse inclusive de la casa a forma de querer escapar del ruido que les atemoriza tanto. Pueden comer cosas que no deberían de, o inclusive los perritos que están acostumbrados a jugar, que les tiran a pelota y regresan y están afuera en la calle. Pues al momento de ver que alguien está tirando algo y si es el propietario, instintivamente lo va a seguir y pueden tener daños ahí. Igual que el humo que genera la pólvora también es tóxico para ellos. Según la especialista, existe una raza que es más propensa a sufrir daños a causa de la pólvora. Los chihuahuitas, raza pequeña, de por sí son nerviosos. Tal vez solo con el propietario ellos logran estar un poco más tranquilos. Pero por lo mismo de que son más chiquitos, más consentidos, son más nerviosos. Igual las razas grandes, pues lo mismo les pueda pasar. Los entrenadores caninos aseguran que los perros pueden adaptarse a este tipo de sonidos. Hay que empezar con truenos suaves, suaves si es posible, con solo el reflejo. No el trueno, con solo el reflejo. Y hay que empezarlo y cada vez acercarlo más, acercarlo más. Hasta no acercarlo a una distancia donde le pueda afectar el sonido al perro. Si no hay que llevarlo, hay que arrancar un proceso. Y media vez uno sigue el proceso, podemos adaptar el perro muy bien. Es importante no dejar ni solas ni fuera de la casa a las mascotas durante esta época del año, además de mantenerlas en lugares seguros. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.